Antes de buscar los míos, parte suena o sea, ven, zona gris en la torca, se hace en el río. Antes de buscar los míos, parte suena o sea, ven, viento arriba ya en la ropa del paletar. Un viento a Dios, el hijo de la patrón, y en un vértigo apretado en vela, doctora. Aquí abajo llora y llora, en un vértigo apretado en vela, doctora. Aquí abajo llora y llora, en un vértigo apretado en vela, doctora. Canto mis verdades, quien está nunca me pijo, dicho el lomo y donde piso, siempre quedará mi marca y solamente la parca, y solamente la parca de acallar este hocico. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto habla de nuestra tradición, de nuestras costumbres, así como lo hace este hombre, también lo hacemos todos nosotros. No quería perderme la posibilidad de decir esto y de felicitar a este padre y por supuesto a este changuito, por supuesto ahí. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Pero que sea fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!